Gracias para honra y gloria de Dios. 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 Amén. Buenos días hermanos. Gracias. 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 ¿Están bien? Gracias. 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 San Juan. Gracias. 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 San Juan. San Juan. Gracias. 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 Muchas veces. Muchas veces. Las decepciones de la vida nos hacen perder la esperanza y dejamos de querer lo que tanto anhelamos. Jesús. Y por eso Jesús con esa pregunta le despertó a ese hombre ese sueño que había perdido ese sueño que había enterrado. Claro que quería ser sano. Ellos decían no. 38 años. Pero 38 años en espera ya ni creía que podía ser. Siempre le ganaban. Jesús vio toda su historia. Y en el versículo 8 dice Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda. Ja. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Es sábado. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió. El que me sanó. El mismo me dijo toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron. ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado. No sabía quién fuese. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora entiendo cuando Jesús dice que hace llover las bendiciones del Padre Celestial. Hace llover las bendiciones sobre buenos hermanos. El tipo ni sabía quién era Jesús y Jesús aún así lo sanó. Versículo 14. Después Jesús se halló en el templo. Según yo encuentro. Y le dijo mira. Has sido sanado. No peques más para que no te venga ninguna cosa peor. El hombre se fue. Y yo aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo. Porque no sólo quebrantaba el sábado. Sino que también decía que Dios era su propio padre. Haciéndose igual a Dios. Cuando leí inicialmente este versículo. Esta historia. Mi intención le decía yo a mi esposa. Ya mi amada esposa. Que este año voy a predicar sermones. He estado predicando sermones emocionales. Y sermones proféticos. Y dije este año voy a predicar con ayuda de Dios. Sermones de enseñanza. De doctrina. Tenemos que afirmar nuestras doctrinas. Y usé este pasaje como base. Porque quería enseñar. Y afirmarnos en la doctrina de por qué. Creemos y guardamos el sábado y no el domingo. Pero toda la semana el Espíritu Santo le estuvo diciendo no. Eso predícalo después. Quizás en febrero o en marzo. Empieza la serie de las enseñanzas fundamentales. Que nos distinguen como cristianos adventistas del séptimo día. Y por qué creemos en la doctrina bíblica que creemos. Pero el Señor puso en mi corazón que debemos empezar el año. Pensando en la importancia que es. De tener victorias sobre el pecado. Porque saben que. Terminé el 2023. Y todos. Todos. Somos pecadores. Y empezó el 2024 con nuevos propósitos. Pero les aseguro que en estos trece días. Todos ya hemos cometido más de un pecado. Me equivoco. En algún momento algo hicimos. Algo pensamos. Algo sentimos. Y ya pecamos. Y yo me rasco la cabeza y digo. Si yo. Me propuse este año. Vencer esta situación. Y ahí voy otra vez a tropezar. No es fácil. Tener victorias sobre el pecado. No es nada fácil. Así es de que. La primera cosa que quiero compartirles. El hombre. En el estanque de Betesda. Tenía 38 largos y penosos años. De estar enfermo. Desahuciado. Abandonado. No hay una implicación bíblica. De que viniera la familia. A traer comidita. A que velaran por él. No. Estaba totalmente abandonado. Ahora. Quiero compartirles. Eh. Que en el deseo de todas las gentes. No me está todavía. En la página 171. Se declara. Que la enfermedad. Que padecía este hombre. Era en gran parte. Resultado. De su propio pecado. Y eso está implícito. En el versículo 14. Cuando Jesús le dijo. Fuiste sanado. Ya no peques. Ahí implica. Que su enfermedad. Era causa de su pecado. Hermanos. No siempre. Porque te enfermas. Es porque estás pecando. A lo largo de la historia. El judaísmo enseñó. Y la filosofía humana enseña. Que si te está yendo mal. Es porque estás haciendo algo mal. No necesariamente. Acuérdense. Lo que estudiamos. Un trimestre. Escuela sabática. El mal. Existe. En este planeta. Porque le abrimos la puerta. Al pecado. Y Satanás impera. Y donde reina Satanás. Va a haber problemas. Va a haber desorden. Va a haber confusión. Y te vas a enfermar. Aunque llevas una vida impecable. No es que tienes que seguir las normas de salud. Si eso te ayuda. Pero aún así te vas a enfermar. Porque los virus y las infecciones están ahí. Hay cuerpos más sanos que otros. Si es verdad que hay estilos de vidas más saludables. Que se pueden prolongar tus años de buena vejez. Pero aún así. Te vas a enfermar. Te van a pasar cosas malas. Pero hay cosas que si hacemos. Y que nos van a producir enfermedad. En 1972. La iglesia dentista del séptimo día. Ocupaba. Un lugar. Preminante a nivel mundial. Con respecto a salud. No nos enfermamos. Éramos. Éramos. La comunidad más sana del planeta. E incluso. Todavía. La comunidad dentista. El séptimo día. Ocupa. Lo que le llaman. Zona azul. Las zonas azules del planeta. Son aquellos lugares. En donde. Las personas. Viven muchos más años. Y viven bien. Saludables. Y envejecen. Y mueren. Con buena vejez. Y entonces. Se les considera lugares azules. Y se estudia. Esos lugares. Qué características. Hay en ese lugar. Cómo vive la gente. Para saber. Por qué viven tantos años. Y los. Adventistas del séptimo día. Entran en la zona azul. Pero como estamos distribuidos. En todo el mundo. No se les puede ubicar. Pero hay una ciudad. En California. Que a 30 minutitos. Llamada lo más linda. Es considerada la zona azul. Porque es una ciudad adventista. Y allí. Usted tenga cuidado. Cómo maneja. Porque hay van los viejitos. Manejando. Y. Ya no deberían de algunos. De manejar. Por ahí van los viejitos. 105. 108 años. Ahí van con su carro. Y. Y se considera. Que lo más linda. Una ciudad. Eminentemente. De población adventista. Se considera. Zona azul. Y es por el estilo de vida. Que los adventistas llevamos. Pero lamentablemente. En 1972. En 1972. Nos empezamos a ser más modernos. Más liberales. Y empezamos a. A practicar muchas cosas. Que no son bíblicas. Y lamentablemente. Lo tengo que decir. Así es. De 1972. Para acá. Algunos me habían nacido. Hoy habían nacido. Empezamos a adquirir. Hábitos. Alimenticios. Y prácticas. De vida. No bíblicas. Y la iglesia adventista. Ya tiene. Las mismas enfermedades. Que tiene cualquier persona. Ya tenemos gente. Con alta presión. Con colesterol. Con triglicéridos. Con diabetes. Con ansiedad. Con depresión. Esas enfermedades. No existían. En el gloria de Dios. Entonces. Muchas de las enfermedades. No las ocasionamos. Por nuestro estilo de vida. Entonces. Este tipo. Se había ocasionado. Una enfermedad. No sabemos. Qué tipo de estilo de vida. Llevaban. Ni sabemos. Qué tipo de enfermedad. Podían haber tenido. Para llegar a caer. En una parálisis. Pero en el versículo 8. Ahí en el texto. Dice claramente. Que Jesús. Se llegó. A ese hombre. Y después. De un corto diálogo. De una plática. Con él. Le ordenó. Y le dijo. Levántate. Toma. Tu lecho. Y anda. Y la reacción del paralítico. A esta orden divina. Es. Excelentemente descrita. En este libro. El destino de todas las gentes. Dice. No. Es el ministerio de curación. Página 56. El hombre creyó. En la palabra de Cristo. Creyó. Que había sido sanado. Inmediatamente. Hizo el esfuerzo. Y Dios le concedió la fuerza. Quiso andar. Y anduvo. A lograr de acuerdo. Con la palabra de Cristo. Quedó. Sano. Cuando Cristo. Dice. Y da la orden. Cree. Y él te va a dar la capacidad. Para actuar. Y te va a dar lo que. Lo que crees. Y el hombre creyó. Y se levantó. Treinta y ocho. Años. Sabes lo que significa eso. Maravilloso. Milagro. De Jesús. Cuando Jesús. A este hombre. Por causa de su pecado. Se sintió como perdonado. Porque él sabía. Muy bien. Que por causa de su pecado. Él estaba paralítico. Este es un milagro. Y aquí encuentro la primera lección. Jesús. Se compadece. Jesús tiene misericordia. No importa lo que nosotros. Nos hayamos causado. No hermanos. El Señor. A pesar de todo. Muestra misericordia. No importa si nuestra insensata manera de vivir. O de pensar. Nos ha llevado a una enfermedad. Hay esperanza en Jesús. El texto nos enseña. Que no importa el tiempo que tengamos. De estar. Esclavizados por algún mal hábito. Por algún pecado. Por alguna mala decisión. Jesús quiere. Y puede. Librarnos. De las consecuencias de ese pecado. Amén. Él quiere. Y él puede. Tengo una cita en la iglesia de todas las gentes. Dice. Nadie. Ha caído. Tan bajo. Nadie. Es tan vil. Que no pueda. Hallar. Liberación. En Cristo. No hay pecado. Grave. Terrible. Del que Dios no te pueda rescatar. es la vida. Y es que a veces como cristianos. Como lectores de la biblia. Pensamos. Es que los pecaditos chiquitos. Cuidados. Son más peligrosos. están tan chiquitos. Nadie se va a escandalizar con una mentirita. Bueno. Esas mentiritas son peligrosas. Pero aún de ese estilo de vida. El Señor. Tiene poder para liberarte. así que Dios muestra misericordia, no importa tu condición, Dios tiene poder y quiere librarte del pecado sin embargo la mayor lección, la número 3 de este relato la encontramos en el versículo 14 leamos, San Juan 5 14 lo tienen bueno aquí lo tengo en la pantalla después Jesús le dio ¿en dónde? ya no está en el estanque en el estanque de Betesda, ahí está tu lugar de necedad pero cuando el Señor te encuentra y te libera y te entregas a Él y ahora eres un cristiano convertido, un cristiano salvo en Cristo, ahí Jesús se encuentra ahora con este hombre y le dice miren ha sido sanado no peques más para que no te venga ninguna cosa peor para que no te venga ninguna cosa peor hay gente por ejemplo ¿por qué yo no soy bautista? ¿por qué no soy de la religión bautista del séptimo día? no critico tengo amigos lindísimos pero no comparto la doctrina de la iglesia bautista ni de la iglesia bautista del séptimo día porque saben ustedes que hay bautistas que guardan el sábado porque ellos creen que una vez reconoces a Cristo como tu salvador personal y lo aceptas como el que te perdona todos tus pecados ya eres salvo y eres salvo para siempre no importa si caes ya no puedes caer ya no puedes caer de su gracia ya no puedes pecar ya estás salvo y vives salvo para siempre cuidado porque ¿por qué Jesús entonces le diría a este hombre que ya había sido sano porque le dicen no te vuelvas a meter en las cosas que te llevaron a ser enfermo porque aunque hayamos tenido un encuentro con Cristo y el Señor nos haya sanado y salvado corremos el riesgo de volver a pecar y cuando pecamos caemos de la gracia y aunque Dios tiene misericordia mirad es muy peligroso coquetear con el pecado muy peligroso en primer lugar desde estas palabras aprendemos que el maravilloso Jesús que sana es también el maravilloso Jesús que pide no volver a pecar es tan cristocéntrico hablar de la liberación de la sanidad y del perdón en Cristo pero tan cristocéntrico es hablar de esto como hablar de la obediencia que es un asunto donde el mundo cristiano popular se resiste hablar de obediencia y de los 10 mandamientos es legalista no Jesús dijo si me amáis guardarme mandamientos entonces si no guardamos los mandamientos de Dios si no somos obedientes ¿de qué se trata? no estamos obedeciendo para ganar gracia ni para salvarnos porque no se puede hacer nada para adquirir la gracia de Cristo ni para salvarnos eso solo lo hizo Jesús amén pero pero el que dice te perdono y te sano también dice no peques sea obediente así que ambas cosas son cristocéntricas el que dijo se sano también te dice se obediente ambas cosas son cristocéntricas el Cristo que sana y salva es también el Cristo que ordena no pecar más es un mensaje cristocéntrico queridos hermanos en segundo lugar desde estas palabras aprendemos que el sanado el que fue salvado el que ya asiste al templo a quien Jesús le ordena no pecar más al que ya fue salvo en Cristo se le dice no peques más eso implica que puedes volver a pecar el mensaje para los que están en Betesda es decir para los que necesitan un mensaje de salvación en Cristo no siempre es el mismo mensaje para los que ya estamos en Cristo el de Betesda dice necesita Señor salva me sácame de esta situación pero el que ya ha sido convertido nosotros que supuestamente no deberíamos de vivir en pecado el mensaje para nosotros es ya no peques ya salte de esa actividad no insistas en eso no peques más ¿entienden? en tercer lugar este relato en este relato aprendemos que la verdadera razón la verdadera razón para no pecar ahí está en el versículo 14 Jesús dice para que no peques más ¿cuál fue la razón? ahí está para que ninguna cosa peor ¿qué son las cosas peores? bueno queridos el Cristo que salva y salva también es el Cristo que ordena no peques más ¿pero por qué? ¿de qué cosas peores el Señor quiere liberarnos? este texto no alcanzo a ver hasta allá pero me llama la atención lo que dice la razón para no volver a pecar no es la imposibilidad de volver a ser perdonados el perdón de Dios está disponible para ser para el ser humano tanto antes como después de haber aceptado a Cristo como su salvador personal es decir no es imposible para Dios sanarte y perdonarte para Dios eso no es imposible Dios quiere y Dios puede sanarte y liberarte pero la razón para no volver a pecar no está en la imposibilidad del perdón está como dice la palabra en la palabra de Dios en Cristo San Juan 1 Juan 2.8 claramente dice hijitos míos estas cosas os escribo ¿para qué? para que no peguéis pero si alguno hubiera pecado ven el cristiano puede caer e infringir otra vez en la desobediencia ¿cuál es la esperanza para nosotros? Cristo si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? tenemos esperanza en lamentaciones capítulo 3 22 al 23 se nos asegura que la misericordia de Dios nunca decae porque son nuevas cada mañana puedes confiar en la ayuda de Dios todos los días cada mañana por lo tanto la razón por la cual Dios no quiere que sigamos pecando no es porque no puede perdonarnos es que quiere que no nos sucedan cosas peores el pecado siempre tiene consecuencias y las consecuencias son siempre desastrosas dolorosas especialmente para que las practica y para los que lo rodean y nuestro buen Dios quiere evitarnos dolor ahora les voy a enumerar ¿cuáles son? son muchas les voy a enumerar solo seis ¿cuáles son esas cosas peores que Dios no quiere que nos sucedan? ¿cuáles son esas cosas? saben que yo saqué un montón pero por cuestiones del tiempo nada más les voy a compartir esas ¿está bien? tomen nota de ellas si quieren ¿cuáles son esas peores cosas que me podrían suceder? número uno el pecado esclaviza san juan capítulo 8 34 dice de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado ¿qué es un esclavo que es un esclavo? hay un cantante que dice un bonito romántico le canta a una mujer le dice todo mundo quiere ser tu dueño pero yo quiero ser tu esclavo ay que romántico ¿verdad? hasta que le toca ser esclavo a ver ¿qué es un esclavo? aquel que labora y trabaja sin derecho a un sanario sin derecho a una recompensa dice Cristo son palabras de Cristo de san juan 8 34 todo el que hace pecado es esclavo del pecado y el cuando el pecado te esclaviza te hace trizas en el diccionario del comentario bíblico adventista encontré esta cita si los hombres si los hombres se dieran cuenta de la esclavitud y la corrupción que les acarrea el pecado este aparecería como es en realidad algo espantoso sin embargo su verdadero carácter está oculto hasta que esclaviza sus víctimas no reconocemos a veces la granidad del pecado por eso lo practicamos por eso hasta nos gusta nos sentimos cómodos la gente ve lo mal que que resulta tomar alcohol y llega el viernes y dicen es viernes y el cuerpo lo sabe y ya están esperando y voy al al cárdenas y veo que ahí van los tipos con poco mandado con poca despensa pero vienen así miren ahí van no es un six pack no es un twelf pack llevan 24 y a veces les pregunto y a donde va va a haber fiesta no fiesta y cuantos hay en casa para tanta vida no nada más yo y mi compadre tanta bebida cuando estoy su compadre pues es viernes y van por un montón de bebida alcohólica y beben el viernes y beben el sábado y el domingo andan crudos pero siguen bebiendo y el lunes van al trabajo que les duele todo si los maltrata tanto el alcohol y suele la cabeza le da malestar los pares vomitan y se sienten bien mal ¿por qué? ¿por qué beben? ¿por qué no pasar tranquilos con la familia despejada la mente el cuerpo el organismo? no y el siguiente viernes lo vuelven a hacer o sea nos gusta nos gusta el verdadero carácter está oculto hasta que esclaviza no te das cuenta eres siervo y no recibes recompensa razón número dos por la cual Dios no quiere que nos vengan peores cosas Dios no quiere que pequemos porque el pecado enferma el pecado enferma ¿estás enfermo de algo? piensa el estilo de vida que estás llevando en Éxodo capítulo 15 versículo 26 la palabra de Dios relaciona claramente la obediencia con la salud dice si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y si eres lo recto delante de sus ojos y vieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos esto es que esto es céntrico esto no es el legalismo es que Dios también quiere que le obedezcamos dice si me obedeces ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador no vivas en pecado quiero que tu vida sea saludable yo soy tu sanador no quiero que te vengan males es una muy buena razón en joya de los testimonios está esta cita muy hermosa tomo dos página 145 volumen rojo Dios ha señalado la relación que hay entre el pecado y la enfermedad ningún médico puede ejercer durante un mes sin ver esto ilustrado tal vez pase por alto el hecho tal vez pase por alto el hecho su mente puede estar tan ocupada en otros asuntos que no fije en ellos su atención pero si quiere observar sinceramente no podrá menos que reconocer que el pecado y la enfermedad llevan entre sí una relación de causa a efecto si es verdad yo tengo una serie derrumbando fortalezas en donde muestro la evidencia bíblica de cómo hay demonios detrás de cada uno enfermedad eso eso se parte pero el pecado en sí que es gobernado por el principal de los demonios llamado Satanás produce enfermedades y el pecado y la enfermedad están asociados eso no significa que tengamos nosotros un poder sobrenatural sobre la enfermedad pero recuerden que Jesús nos dio potestad para pisar serpientes alacranes y demonios podemos tener potestad sobre las enfermedades pero no la Biblia no enseña hermanos el miércoles venga el miércoles es noche de poder y de oración y todo el que venga va a ser sanado de su enfermedad y venimos con nuestras enfermedades y el pastor ora por ustedes los unge y salen sanos y las enfermedades se van y hay milagros gloria a Dios pero la iglesia adventista no practica ese estilo de vida de sanidad no porque no tengamos el poder que Dios nos dio para la enfermedad sino porque Dios quiere que cambiemos nuestro carácter la gente viene a la iglesia a buscar sanidad física pero no sumisiona la obediencia a Dios el que sana también dice no peques y muchas de nuestras enfermedades son consecuencia de nuestro estilo de vida ay señor quítame de esta diabetes ah no pero que sabroso este pastelito este pastelito esta dona y no nada más son los dulces